Bienvenidos y gracias por su interés en las clases de banda para principiantes. Las escuelas de Salem Kaiser se enorgullecen de sus programas de arte y nos complace incluir estas clases en nuestro plan de estudio de música. Las programas de la banda continúan en nuestras escuelas intermedias y preparatorias. Este año brinda una gran oportunidad para que los estudiantes comiencen a aprender un nuevo instrumento y posiblemente se lancen a un programa a largo plazo respaldado por miembros de la comunidad dedicados y personal docente calardonado. En este video explicaremos 1. Cómo y cuándo se llevará a cabo el programa instrumental para principiantes este año. 2. Las expectativas para los estudiantes que participan en estas clases. 3. El proceso de selección de instrumentos que ayuda a orientar a las familias y a los maestros a identificar qué instrumento es el más adecuado para cada estudiante y cómo puede proporcionar uno para su estudiante. Número 1. Las clases de la orquesta para principiantes se llevarán a cabo 3 veces por semana y cada clase tendrá una duración de entre 30 o 45 minutos. Estas clases serán antes o después de la escuela, el horario exacto de la escuela de su estudiante les será comunicado por su maestro de orquesta de su área, hablando de maestros. Su estudiante tendrá la oportunidad de ser enseñado por un equipo de maestros este año, una ventaja del aprendizaje a distancia. La clase comenzará en línea el 2 de febrero. Los días de la semana que se reunirá la clase de su estudiante serán compartidos con usted por el maestro de su área. Debido a la naturaleza de los grupos de asistencia estudiantil, estas clases serán virtuales durante el resto del año escolar, incluso si Salem-Kaiser regresa a la instrucción en persona. Los estudiantes que quieren tocar un instrumento no necesitan experiencia o actitud musical previa. En cambio, el deseo de aprender y la voluntad de trabajar permitirán que el estudiante tenga éxito. Los estudiantes de la orquesta reciben asignaciones regulares de práctica en casa para ayudarlos a progresar en su instrumento. Al igual que con sus otras clases, se espera que los estudiantes asistan a todas las clases, a menos que lo prevenga una enfermedad o una ausencia programada previamente. Se espera que los estudiantes tengan todos sus materiales para cada clase. Estos incluyen su dispositivo electrónico, instrumento, libro de música y un lápiz con punta afilada. Las clases instrumentales son grautitas. Sin embargo, los estudiantes son responsables de obtener un instrumento. Si su familia ya tiene un instrumento, avísele a su maestro para que pueda ver si es adecuado para la clase. Si los estudiantes no tienen un instrumento, generalmente pueden adquirir uno en una tienda local de instrumentos musicales, ya sea a través de un programa de alquiler con opción a compra o comprándolo directamente. Las tarifas de alquiler incluyen un seguro que cubre la mayoría de los daños, reparaciones y ajustes menores. Las tiendas que recomendamos están equipadas con los tamaños adecuados de instrumentos para el estudiante de todas las alturas y ofrecen los accesorios correctos para ayudarlos a tener éxito en su aprendizaje de su instrumento. A media de su estudiante crezca, cada una de estas tiendas tiene un programa de intercambio que aplica una parte de la tarifa de alquiler del instrumento pequeño de su estudiante a la eventual compra de un instrumento más grande. Uno de los mayores beneficios de alquilar o comprar localmente es que las reparaciones y las preguntas y cambios de tamaños más grandes se pueden realizar a la manera oportuna cara a cara. El maestro de su estudiante le proporcionará una lista de estas tiendas y opciones. Para las familias que no pueden proporcionar un propio instrumento, comuníquese directamente con el maestro de su estudiante para conocer las opciones y las ayudas. ¡Espere! No vaya de compras hasta que su maestro haya ayudado a su estudiante a seleccionar un instrumento. Además, tenga cuidado con las opciones de internet para comprar instrumentos. Consulte con el maestro de su estudiante antes de considerar por esa opción. Muchos instrumentos que se anuncian en línea no se pueden tocar. Necesitan reparaciones graves frecuentes y muy costosas para mantener una condición de reproducción. O usan piezas no estándar que los reparadores locales no pueden obtener. En las próximas semanas, el maestro de su estudiante compartirá información sobre el procedimiento para seleccionar un instrumento. Factores que los profesores consideran para ayudar a su estudiante a seleccionar su instrumento son 1. La preferencia de instrumento del estudiante. 2. Hacer coincidir las características físicas de su estudiante con él o los instrumentos para los que son más adecuados. Nos gustaría ayudar a su estudiante a evitar instrumentos que no le permitirían alcanzar el éxito en su aventura musical. Visite nuestra página web bit.ly.sqps instrumental para revisar la información de este video. Vea los videos de instrumentos disponibles con su estudiante y para completar la encuesta de interés musical. Si su estudiante completó la encuesta de interés musical antes de las vacaciones de invierno, su maestro de orquesta se comunicará con usted a finales del mes de diciembre. Si no recibe información para entonces, envía un correo electrónico al maestro de música de la escuela de su estudiante para obtener ayuda. El último día para inscribirse en estas clases será el 15 de enero de 2021. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!